Hola bienvenidos a mi canal, hoy les traigo este vehículo 4ranger 2007 está desconectado se desconectó se quedó trabado mira está suelto este vehículo le pasa a este problema quiere llevar para prenderlo entonces la palanca está suelta, no está ahogando, está adelante entonces voy a enseñar un tal problema entonces el problema esta cosa se desconectó entonces este va conectado va conectado con esto así va conectado este tiene que entrar al hoyo aquí a este hoyo ya conectándolo ya se puede poner a ya se puede poner entonces esto es lo que este es su desconector lo voy a meter adentro ya se traba adentro se quita igual se quita así se mete por este entonces esta es la que está conectada con la transmisión reversa para frente, para atrás, para adelante va conectado con el con el shifter aquí está conectado con la transmisión va conectado hasta acá entonces ya pido cuando está dentro del vehículo lo voy a poner para atrás y para reversa ahorita voy a prender el vehículo ya lo prendí ya lo prendí ya lo prendí las espejas pero ahora sí ya se ya se puede manejar y ya se debe